Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otro es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Héctor y el día de hoy te traigo otro caso más. El caso de Mickey Kanesaki Esta historia se inicia en Estados Unidos, concretamente en California. Ahí vivía Mickey Kanesaki, de quien solo pudimos averiguar que era originaria de Japón. Nació el 9 de mayo de 1954 y cuando era muy pequeña, emigró junto a su familia a los Estados Unidos, estableciéndose en Los Ángeles. Mickey era la menor de cuatro hermanos y su padre trabajaba en los campos de Fresno. En la contraparte de esta historia está Lonnie Loren Cocontes. No encontramos datos exactos de su nacimiento, pero sí referencias de que tuvo una infancia y juventud bastante agitadas. Se vio involucrado de una u otra forma en variedad de delitos. Lo cierto fue que, a los 22 años, ya había cumplido varias condenas, entre ellas algunas relacionadas con las drogas. Al parecer, en algún momento decidió enderezar su camino y cursó estudios universitarios para graduarse de abogado en la Universidad de Texas. Una vez que alcanzó esa meta, decidió mudarse a California. Allí consiguió trabajo en un bufete situado en Los Ángeles, el mismo en el que Mickey trabajaba como asistente legal. Por lo que trascendió acerca de su vida. En ese momento, Lonnie estaba casado, pero un tiempo después se divorció de su primera esposa. Entre Mickey y Lonnie surgió una relación amorosa, y el 29 de noviembre de 1995 contrajeron matrimonio. Los jóvenes esposos adquirieron una casa en la zona de Ladera Ranch, en el condado de Orange, e incluso tenían un pequeño perrito pequinés. Sin embargo, la relación se vio duramente golpeada cuando, en 1999, Lonnie fue acusado de protagonizar un vergonzoso hecho relacionado con una conducta inadecuada con una mujer. Al parecer, había sostenido relaciones con una menor de 13 años de edad, que fingía ser adulta. El caso fue investigado, y penalmente desestimado, después de que se comprobó que la menor formaba parte de una banda delictiva. Se dedicaba a embaucar hombres para extorsionarlos después, e incluso un policía había sido víctima de esta organización. Aunque se libró de ir a la cárcel, el hecho tuvo consecuencias para Lonnie. Se afirmó que a raíz de este caso, el hombre fue despedido del bufete en el que trabajaba. Según la versión volcada en un posterior documento judicial, por temor a una demanda civil derivada de esa acusación, Mickey y Lonnie se divorciaron para proteger sus bienes, pero continuaron viviendo juntos. Sin embargo, más tarde hicieron de la residencia una propiedad conjunta, aunque, según le comentó Mickey a una amiga, ella no confiaba en Lonnie cuando se trataba de dinero y fidelidad. Las cosas en el matrimonio parecían que iban rumbo a estabilizarse, pero Mickey descubrió una nueva tropelía de su esposo. El infiel Lonnie nuevamente traicionó a su pareja, esta vez con una mujer llamada Amy Nguyen, a quien conoció a través de una aplicación de citas en línea. Según las reseñas periodísticas, Mickey al principio no sabía nada de esa relación, pero de cualquier manera, en 2002, se divorció de Lonnie. Mickey padecía de un caso severo de artritis en las manos, lo que le impidió seguir trabajando en el bufete de abogados. A raíz de ese problema de salud, se quedó en su casa recibiendo una pensión por discapacidad. Pero como era inquieta y no se conformaba con una pensión, se dedicó a realizar inversiones en línea. Incluso sus padres le entregaron dinero para que lo usara, con la esperanza de obtener beneficios que los ayudaran al momento de su jubilación. A todas estas, Lonnie continuó su vida, y en 2005 contrajo matrimonio con Amy en Las Vegas. Luego, ambos se mudaron a vivir en el condado de Orange. Pero las cosas entre Lonnie y Mickey no estaban del todo resueltas, particularmente lo relativo a la casa en la que había habitado la pareja en Ladera Ranch. Lonnie quería que se vendiera la vivienda y se dividiera el dinero, pero Mickey se negaba a venderla por dos razones. Ella vivía ahí, y además se había encargado de pagar la mayor parte de las cuotas de la vivienda. Un día, Mickey fue a la casa de Lonnie y Amy. Estuvo hablando con su exesposo cerca de una hora, y ese mismo día, Lonnie regresó a vivir con Mickey. Antes de irse, le aseguró a Amy que no quería dejarla y que la amaba. De hecho, posteriormente se supo que Amy y Lonnie continuaron manteniendo relaciones íntimas, a pesar de divorciarse legalmente en septiembre de ese mismo año 2005. Unos días después, en medio de esta enrevesada historia, Lonnie presentó una moción ante un juez para que obligara a su segunda exesposa a vender la propiedad. Lonnie regresó a vivir con Mickey en la casa de Ladera Ranch, al parecer con la esperanza de renovar la relación que había existido entre ambos. Pero las cosas no iban bien. De hecho, la policía fue llamada varias veces al lugar para atender denuncias de violencia doméstica, y, sorpresivamente, Mickey no era la víctima, sino la agresora. Al parecer, su artritis no la incapacitaba tanto, pues la mujer fue arrestada por atacar a su pareja, causándole lesiones corporales en dos ocasiones. En la primera oportunidad, se le ordenó asistir a sesiones de consejería, y en la segunda, la enviaron a reuniones de alcohólicos anónimos. En ambos casos, cumplió con esas disposiciones. Las cosas parecían estabilizarse, e incluso ambos registraron nuevos testamentos, en los cuales, en caso de fallecimiento, nombraban a su pareja como único beneficiario de los bienes, entre ellos, la casa que ocupaban. Reavivando el amor ¿Oh? En 2006, Lonnie le propuso a Mickey que realizaran un viaje en crucero, a ver si alejándose de la casa y de ese entorno que les resultaba tan conflictivo, lograban retomar la paz y la armonía de su relación. Muchos se sorprendieron con esta propuesta. Lonnie no era conocido precisamente por su generosidad, cuando de dinero se trataba, y de hecho, nadie recordaba que el hombre hubiese vacacionado fuera de casa con anterioridad. Quizá por eso, no resultó del todo extraño que contratara un crucero económico, algo muy poco común para los viajeros norteamericanos. La elección resultó tan fuera de lo normal, que en la agencia le advirtieron que no era una embarcación moderna, y que tenía poco o casi ningún espacio exterior de esparcimiento. Por si esos inconvenientes fueran pocos, además requería que la pareja hiciera todo un periplo previo. Debían viajar de California a Minnesota. De allí tomarían un vuelo a Londres, y desde esa ciudad debían trasladarse a España para abordar el crucero. Pese a todas las advertencias, ese fue el viaje que Lonnie contrató, con la solicitud expresa de que quería un camarote con balcón, algo que no estaba dispuesto a negociar. El crucero era el Island's Cape, una nave construida en 1981 como un transbordador de automóviles. Tenía 185 metros de longitud, capacidad para unos 1.600 pasajeros, y se llamó MS Star Dancer. En 1991 se convirtió en crucero, y al año siguiente pasó a llamarse Island's Cape. Al parecer, a Lonnie le preocupaba la seguridad en la nave, ya que estuvo preguntándole a su amigo Bill Price, investigador privado, exfuncionario de la policía, y exagente antidrogas, sobre la existencia de cámaras en esos barcos. También quiso saber cómo era la entrada a las habitaciones y otras medidas, ya que además Bill y su pareja eran viajeros frecuentes en cruceros. De hecho, se dijo que, en principio, Bill y su pareja, Susan McQueen, acompañarían en el viaje a Mickey y Lonnie, pero al final decidieron no ir. El domingo 21 de mayo de 2006, Lonnie, de 48 años, y Mickey, de 52, se embarcaron en un viaje por el Mediterráneo, con el que buscaban posiblemente reencaminar sus vidas, reavivar la pasión que una vez los unió, y relajar las tensiones que los habían rodeado en los tiempos recientes. El crucero surcaba el mar Mediterráneo, y el 25 de mayo, la pareja tomó una excursión de un día en la isla de Sicilia. Al final de la jornada, regresaron a la embarcación, cenaron en el comedor, y allí pidieron una botella de vino, de la que solo bebieron un vaso cada uno. Se llevaron el resto, y fueron al casino a ver un espectáculo. Según relató Lonnie, posteriormente, regresaron al camarote que tenían asignado, pero Mickey no tenía sueño, por lo que afirmó que iría nuevamente al casino a buscar un té. Lonnie se tomó una pastilla para dormir, y se acostó. mareada y con náuseas. Eso le hacía temer que pudiera haber caído por la borda. Tampoco descartó que Mickey hubiera decidido quitarse la vida, ya que según dijo, su estado mental no era completamente estable. La tripulación del crucero rápidamente comenzó una búsqueda en la nave, y pidió ayuda a los demás pasajeros, indicando que buscaban a una mujer asiática de cerca de un metro sesenta de estatura, un peso menor de cincuenta kilos, y que vestía pantalones verdes, blusa negra, y zapatos blancos. El capitán, un ex agente del Reino Unido, se reunió con Lonnie en su camarote, quien muy escuetamente repitió la información que ya había dado a los primeros tripulantes. Según dijo más tarde el capitán del crucero, Lonnie le pareció muy frío. Para ese momento ya se había duchado, no estaba nada molesto, ni se notaba angustiado. Sus respuestas eran cortas. El capitán evaluó todo el relato, y encontró inconsistencias. Afirmó que a la hora indicada por Lonnie, el único lugar al que podría acudir Mickey a buscar un té, era una zona de autoservicio, que se encontraba en el nivel superior al camarote que ocupaba la pareja. Consideró que el barco tenía muy pocos lugares, por los cuales un pasajero pudiera acceder al exterior, y a una barandilla que no fueran los balcones de las habitaciones. Adicionalmente, el capitán razonó que si bien el personal de las noches era mínimo, había guardias de seguridad, bomberos y encargados de la limpieza. Sin embargo, nadie informó haber visto a Mickey después de la medianoche, y tampoco fue registrada en las imágenes de una cámara de seguridad, muy básica y de poca calidad. Cuando las gestiones de búsqueda en el crucero se agotaron, el capitán dio parte a las autoridades italianas de la desaparición de Mickey, una de sus pasajeras. La embarcación atracó en el puerto de Nápoles, donde los investigadores italianos abordaron el crucero para realizar sus pesquisas. La policía entrevistó al marido, que repitió la historia que le había relatado a la tripulación. Luego hicieron entrevistas al personal y demás pasajeros del crucero. A Loni, la línea de cruceros lo hospedó en la habitación de un hotel por tiempo indefinido, mientras se desarrollaban las investigaciones. Sin embargo, de una forma totalmente sorpresiva, sin conocer el resultado de las pesquisas o alguna pista que pudiera dar luces de lo sucedido a su exesposa, el hombre decidió marcharse. A la mañana siguiente, Loni tomó un avión de regreso a Estados Unidos y no fue a su casa en Ladera Ranch, sino a la residencia de su tercera exesposa, Amy, con quien reinició una relación. La desaparecida apareció. Apenas dos días después de su desaparición, el sábado 27 de mayo, se confirmó la peor de las hipótesis en torno a lo ocurrido a Miki. Los tripulantes de una embarcación de investigación oceanográfica divisaron el cuerpo de una mujer flotando en el mar Mediterráneo, frente a la costa de Paola, una comuna en la provincia de Consenza, en la región de Calabria. El personal de la embarcación rescató el cuerpo y de inmediato notificó a las autoridades italianas. Momentos después, efectivos de la guardia costera llegaron a la nave de investigación y recogieron el cadáver que vestía pantalón verde, camiseta negra y estaba descalzo, pero por lo demás se encontraba intacto. Pronto se comprobó que se trataba del cuerpo de Miki. Unos días después, a inicios de junio de 2006, el patólogo forense, criminólogo y toxicólogo italiano Pietrantonio Ricci, un reconocido profesional con más de 3.000 autopsias en su haber, realizó la necropsia al cadáver de Miki. Afirmó que presentaba una extensa hemorragia en el tórax, el cuello y la base del cuello, que solo se explicaba como resultado de una acción de compresión fuerte y prolongada. La autopsia también determinó que la víctima presentaba hemorragia en boca y los ojos, consistente con estrangulamiento. Identificó también un traumatismo por fuerza contundente en el cráneo, que ocurrió antes de la muerte. Por la forma, sugería que había sido golpeada con un objeto redondo. De acuerdo al examen, Miki no presentaba fracturas, no había sido abusada. El contenido estomacal daba cuenta de que había fallecido poco tiempo después de ingerir alimentos. Los exámenes de sangre y de orina dieron negativo a la presencia significativa de alcohol. Se calculó que el cadáver había estado en el agua entre 36 y 42 horas, y entonces surgió uno de los datos más importantes. No tenía agua en los pulmones. Eso explicaba las razones por las que el cuerpo había flotado, pero además dejaba claro que al momento de caer al mar, Miki ya estaba muerta. Definitivamente no parecía tratarse de un accidente. Las autoridades italianas se comunicaron con sus pares en Estados Unidos, donde se inició la investigación, y tratándose de un caso que había sucedido en otro país, dos agentes especiales del FBI fueron asignados a la averiguación. El agente Kenneth Stokes contactó y entrevistó a Lonnie por primera vez, apenas regresó de Italia. El hombre repitió la historia contada a las autoridades italianas. A decir del agente Stokes, Lonnie sonaba muy plano, no mostraba ninguna emoción al hablar de Miki. Se ofreció a desnudarse para demostrar que no tenía marcas de lucha en su cuerpo, e incluso ofreció dar muestras de sangre y orina si era necesario. Según le dijo al investigador, él creía que Miki pudo haber sentido náuseas por la combinación del vino y la navegación. Probablemente se inclinó sobre la barandilla para vomitar, y quizá así cayó al mar. Cabe destacar que Lonnie no informó a la familia de Miki de lo sucedido. Se enteraron por intermedio del Departamento de Estado norteamericano. En este punto, para todos, Lonnie era el único sospechoso. Con ese convencimiento, una sobrina de Miki, de nombre Saranita, se ofreció para cooperar con el FBI y grabar conversaciones con Lonnie. Entre mayo y julio de 2006, Saranita habló 14 veces con Lonnie, y el tema principal del hombre era su frustración por el tema monetario. Además, estaba obsesionado con recordar si Miki llevaba su anillo de bodas al momento del hecho. En una de las conversaciones, Saranita le comentó que tenía información sobre la autopsia de Miki, pero Lonnie no mostró interés en conocer los detalles. Afirmó que no confiaba en los funcionarios italianos, porque eran unos corruptos. Además, aseguró que el FBI mentía y manipulaba a la gente. Se conoció que, cuando regresó a Estados Unidos, el hombre presentó un reclamo por el seguro de viajes del crucero y cobró 12.000 dólares. Unos ocho meses después, vendió la casa heredada de Miki por algo más de 630.000 dólares. Mientras se desarrollaban las investigaciones, el 23 de junio de 2006, las autoridades italianas enviaron el cuerpo de Miki a sus padres. Finalmente, fue sepultada en el Rose Hills Memorial Park. Un largo y tortuoso camino para obtener justicia. En 2006, se llevó a cabo una audiencia ante un gran jurado para determinar si existían elementos suficientes para considerar la posibilidad de que Lonnie fuera autor del asesinato de Miki. El caso fue desestimado por falta de indicios contra el hombre. En ese momento, se dijo que en la embarcación había cientos de otras personas que pudieron haber sido culpables de lo que, a todas luces, parecía un asesinato. Así las cosas, Lonnie continuó con su vida, como si nada. En amoradizo, como siempre, en algún momento no muy preciso de la historia, contrajo nupcias por cuarta vez. Pero hemos visto que el hombre tenía facilidad para meterse en líos. Fue así como un par de años más tarde, Lonnie volvió a estar en el radar de las autoridades federales cuando intentó movilizar cerca de un millón de dólares de las cuentas bancarias de Miki. Nuevamente el caso llegó a un gran jurado, pero Amy, quien había sido su tercera esposa, atestigó a su favor y una vez más, la causa fue desestimada. Sin embargo, el FBI lo seguía teniendo en la mira y daba pasos para atraparlo. Hubo muchos trámites para asegurar que, pese a que el presunto asesinato se había llevado a cabo en aguas internacionales, el responsable podía ser juzgado en Estados Unidos. Al determinar que toda la planificación del caso ocurrió en territorio estadounidense, finalmente se llegó a la conclusión de que sí se podía hacer el juicio. Pero Lonnie, que usaba sus conocimientos como abogado para salir de los múltiples problemas en los que se metía, boicoteó todos los intentos para reiniciar acciones en su contra. Interpuso un sinnúmero de recursos para evitarlo. El gran giro en el caso llegó en 2013, cuando Amy afirmó que, por miedo, había mentido en su primer testimonio ante el gran jurado. Amy decidió conversar sobre todos los hechos con Bill, el amigo de Lonnie, que era investigador privado, ex funcionario de la policía y ex agente antidrogas. Le relató a él que antes de partir en ese crucero fatal, Lonnie le dijo que le iba a pagar a unos amigos de Bill que se iban a encargar de asesinar a Mickey. Agregó que Bill y su novia viajarían con él y le servirían de coartada. Pero la pareja decidió no viajar y Lonnie le dijo a Amy que tendría que tomar el asunto en sus propias manos. Bill, que estaba furioso de que su amigo quisiera incriminarlo en un asesinato, estimuló a Amy a seguir hablando de todo lo que sabía. Y la mujer sabía mucho. Amy reveló que tenía pruebas de que, en el pasado, Lonnie había malversado dinero de un cliente. También relató que mientras los agentes federales se encontraban investigando el caso de Mickey, Lonnie le pidió que sacara el disco duro de su computadora y se lo entregara. Llegado el momento de enfrentarse al gran jurado en aquel entonces, Lonnie amenazó a Amy. Le dijo que, si contaba lo que sabía, también la mandaría a matar, e igualmente lo haría parecer como un accidente. La mujer se aterró, pues ya había demostrado que podía hacerlo. Además, estaba enamorada de él y esperaba retomar su relación. Pero su amado tenía una nueva esposa, y no era ella. Con el poder que le daba toda la información recibida, Bill decidió que era el momento de cooperar en todo con las autoridades y afirmó que a Lonnie nada le importaba más que el dinero y el sexo. Como resultado de esta vuelta en el caso, en 2013, Lonnie, que en ese momento operaba un negocio de alquiler de inflables para fiestas infantiles, fue detenido y acusado de asesinato en primer grado. Además, el FBI obtuvo una orden judicial, mediante la cual le confiscaron casi 1.3 millones de dólares. Pero el camino para llegar a juicio sería muy largo, pues Lonnie, nuevamente, se dedicó a interponer todo tipo de acciones judiciales para retrasar el proceso, con el ulterior propósito de que el caso fuera desestimado. Pero esta vez no se salió con la suya. En febrero de 2020, se dio inicio al juicio en el caso del asesinato de Mickey, presuntamente a manos de quien había sido su esposo, Lonnie. Este proceso también ocupó mucho más tiempo del esperado, debido a las restricciones que impuso la epidemia de COVID-19. El fiscal Todd Spitzer afirmó que el acusado pensó que había cometido el crimen perfecto al arrojar a la víctima por la borda desde el balcón de un crucero en medio del océano. Pero cometió un error. A pesar de sus meticulosos planes para elegir el barco perfecto, la habitación perfecta y el momento perfecto para cometer un asesinato, el hecho de que la estranguló antes de tirarla por la borda, aportó la evidencia para condenarlo por asesinato. Afirmó que si Mickey hubiese caído al mar viva, sus pulmones se habrían llenado de agua al morir por inmersión. Su cuerpo se habría hundido en el profundo océano mediterráneo y jamás hubiese sido encontrado. El fiscal agregó que el móvil fue poder echarle mano a más de un millón de dólares provenientes de las inversiones realizadas por Mickey y apropiarse de todo el dinero de la venta de la casa que fue del matrimonio. Pero la fiscalía no solo lo acusó del asesinato de su esposa con el objetivo de lucrarse con su dinero, sino que además lo culpó de tratar de asesinar a su tercera exesposa, Amy Nguyen, para evitar que declarara en su contra durante el proceso judicial. Según las pruebas obtenidas por el Ministerio Público, mientras Lonnie estuvo en prisión, trató de contratar a otros dos reos, llamados Anthony King, su compañero de Zelda, y Maverick Semanu, antiguo compañero, para que organizaran el asesinato de Amy antes de que se llevara a cabo el juicio. Con todo esto, Lonnie sumaba al juicio dos cargos de solicitud para cometer asesinato y un cargo de solicitud para sobornar a un testigo. Cuando llegó el turno de hablar a la defensa, encabezada por la abogada Denise Gracht, aseguró que Lonnie había actuado siempre de buena fe con la víctima. Afirmó que tras su problema con la artritis, el único ingreso de Mickey era su pensión por discapacidad, y que el sostén de la familia era Lonnie. Lo pintó como un hombre generoso, que siguió apoyando a su exesposa, aunque no tenía ninguna obligación legal de hacerlo. Adicionalmente, la abogada defensora presentó su visión de lo sucedido con Mickey. Aseguró que, esencialmente, el cuello de la víctima estaba roto, lo que podría ser consistente con alguien que cae desde una altura considerable al agua. Finalmente, la defensa quiso desacreditar a Amy, la testigo estrella de la fiscalía, afirmando que era una mentirosa que ya había dado un falso testimonio en un juicio anterior. En resumen, la abogada defensora Denise afirmó que había muy pocas cosas en este caso que no fueran impugnables, y añadió que no había testigos ni evidencia física que vincularan a su cliente con la muerte de su exesposa Mickey. En su oportunidad de hablar, Lonnie mantuvo su inocencia. Reiteró su versión de que, esa noche, luego de que Mickey salió del camarote a buscar un té, él se tomó un sedante y se quedó dormido, y no supo nada de lo sucedido hasta las 4.30 de la madrugada cuando despertó. De la misma forma en que negó haber asesinado a su segunda esposa, también negó que hubiese tenido intención de asesinar a Amy. Ante el tribunal, afirmó que apoyó a Mickey durante períodos significativos de depresión. Incluso fue a terapia con ella, e hizo todo lo que podía para ayudarla a superar sus problemas psicológicos. Insistió en que no la mató. Pero la asistente del fiscal de distrito, Susan Price, dijo que Lonnie era la única persona en el barco que podía tener un motivo para asesinar a Mickey. Agregó que ella no merecía que le quitaran la vida esa noche, solo porque alguien decidió que ella no valía más para él, y sintió que ella lo estaba reteniendo y que no estaba siendo razonable. Ese alguien tenía nombre, apellido y un motivo para matarla, indicó. La fiscalía describió el perfil psicológico de Lonnie, y dijo que era calculador, increíblemente inteligente, que carecía de empatía y compasión, y estaba dispuesto a correr tremendos riesgos para dañar a otros. La mató porque ella se interponía en su camino para obtener lo que quería. Finalizadas todas las participaciones y testimonios, el lunes 15 de junio de 2020, el jurado de la Corte Federal de Santa Ana se retiró a deliberar, y en menos de una hora regresó con su veredicto. Declararon a Lonnie Loren Cocontes, de 62 años, culpable de asesinato en circunstancias especiales para obtener ganancias financieras, en perjuicio de Miki Kanesaki, de 52 años, al momento de su muerte. Durante la audiencia de sentencia, en septiembre de ese año 2020, Toshi Kanesaki, hermano de la víctima, tuvo la oportunidad de realizar su declaración de impacto. Se dirigió a Lonnie para afirmar que él ejecutó a su hermana menor en ese crucero por el Mediterráneo. Le reclamó que no solo la estranguló, sino que tiró su cuerpo por la borda como si fuera basura. Lo calificó como un criminal vicioso, una persona malvada, un asesino a sangre fría y un sociópata. En su última oportunidad para hablar, Lonnie, lejos de mostrar algún arrepentimiento, se volcó hacia su excuñado, a quien trató de acusar de abandonar a su hermana, un intento que fue detenido por el juez. Toshi agregó a su declaración que su hermana menor obtuvo la última venganza al ser encontrada. Finalmente, le dijo a Lonnie con firmeza y vehemencia que merecía cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, porque estaba podrido hasta la médula y que esperaba no volver a verlo nunca más. Al final, el juez sentenció a Lonnie a cadena perpetua sin posibilidad de acceder a la libertad condicional. Y a la luz de esta sentencia, los cargos por intentar desde la cárcel ordenar el asesinato de Amy fueron desechados. Hasta la última información que encontramos, Lonnie intentó mociones para la realización de un nuevo juicio, pero fueron negadas. Se encuentra cumpliendo su sentencia en el Centro Correccional R.J. Donovan, en California. Antes de finalizar, les comento que este crucero, el Islandscape, también fue escenario de otro crimen que tuvo lugar en febrero de 1988, cuando la misma nave estaba bautizada con el nombre de Star Dancer. Esto no tendría mayor relevancia si no fuera porque el delito al que nos referimos fue exactamente igual al que acabamos de narrar. En febrero de 1988, Scott Rolston, un quiropráctico, asesinó a su esposa Karen Waltz, estrangulándola y lanzándola al mar desde el balcón de su camarote durante su luna de miel. Scott también fue sentenciado a cadena perpetua, aunque en una posterior revisión del caso, la sentencia fue reducida a 33 años y 9 meses. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí otra investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!